Bueno, sí, hoy más que nada hoy en el día, una mañana muy fría. La ruta está transitable con extrema precaución, lo que es la zona alta, lo que es el cañadón de la mosca, y más conocido como Pampa del Toro, por hielo sobre la cinta asfáltica. ¿Esto es lo que se le avisa a quienes circulan? ¿Suelen preguntar los conductores o pasan directamente? Sí, generalmente el transeúnte de la Ruta Nacional 40 se detiene acá enfrente a la unidad a consultar el estado de la ruta, o si no también se llaman vía telefónica también. ¿Y cuál es el horario en que más circulación están viendo ustedes normalmente? Generalmente lo que estamos notando es pasar a las 9 de la mañana hasta tardar las 18 horas el tránsito. En ese horario más que nada es donde circula mayormente la gente. Y hay un horario que obviamente es más riesgoso que es el de la noche. ¿Han tenido tránsito en horas de la noche? ¿Han tenido que alertar a alguien, por ejemplo? Sí, en la noche también la gente, como es habitual, la gente circula igual, pero se ha notado mucho el tema de que la gente está circulando con demasiada precaución, lo que nos ha llevado a nosotros a no intervenir en ningún tipo de siniestro vial. Durante el fin de semana tampoco tuvimos ningún siniestro vial en la jurisdicción nuestra, debido al tiempo también. Y en principio entonces la gente está circulando con precaución, y esto se nota obviamente a la hora de que ustedes hacen las estadísticas. Sí, se ha notado bastante el tema de la gente, está circulando con demasiada precaución. Más que nada se les recomienda, como lo hacemos siempre, el uso de las cadenas en lo que es las zonas altas. Generalmente ahora en esta zona se puede circular, pero con precaución, siempre y cuando la gente tenga que, al momento de viajar, siempre es mejor pasar por el puesto caminero, consultar el tema de las rutas, y para poder circular y evitar todo siniestro vial. Condiciones normales y en temporada de verano uno suele tardar dos horas promedio. En estas condiciones, ¿cuánto se tarda? Y en estas condiciones la gente está tardando, la gente circula con precaución y está tardando tres horas como máximo. Pero en temporada, como usted dice, sí, se circula como máximo son dos horas hacia Bariloche, pero ahora con el tema del clima y el estado de la ruta, por ahí se tarda un poquito más. Bueno, la previsión dice que para esta semana va a ser mucho frío y que las heladas persisten, e incluso con temperaturas aún más bajas que las de hoy. ¿Esto también la gente lo tiene pendiente a la hora de circular, a la hora de preparar un vehículo? Sí, la gente sí lo está teniendo presente, incluso se han acercado al momento de viajar, la persona se acerca un día antes y consulta acá al personal policial y, bueno, se les ha informado. Bueno, Kevin, las cámaras llevan algunos días instaladas, contanos el resultado que arrojan y de qué manera están facilitando o no la tarea. Sí, las cámaras están funcionando, más que nada nos está ayudando con el tema de los controles y demás, y hasta ahora se ha notado un buen funcionamiento y es una herramienta más de trabajo para nosotros como también para la sociedad.